El Evangelio, fuente de reconciliación y comunión. Primer simposio internacional de misionología, rumbo al V Congreso Americano Misionero. Puerto Rico, del 28 de septiembre al 2 de octubre. En primer lugar, la alegría de poder participar y hacerlo en nombre del CELAM. Bueno, este simposio se celebra también en los 50 años del decreto adyentes, ¿no? Que marca toda la eclesiología abierta al mundo, ¿no? La iglesia lanzada para anunciar al mundo la buena noticia de Jesús. Por eso me parece particularmente importante ese contexto. Que como continente sigamos avanzando, piense que este es el décimo de los COMLA, aunque ya lo llamamos solamente CAMI, son menos los que tienen esa dimensión americana, pero ya es un décimo, un momento así fuerte de reflexión sobre misiones. La iglesia va madurando la conciencia de que tiene que dar desde su pobreza. Es decir, pobreza hasta por ahí no va, porque tenemos la mitad de los católicos del mundo, así que no, no, la mejor riqueza son las personas, son los cristianos. Lo que tenemos que renovar es una fuerte espiritualidad y toma de conciencia y pasión por la cuestión misionera que nos lleve a romper un poco el esquema de nuestras fronteras continentales y disponernos a ir a otros lugares sin temores y muy conscientes de que la misión responde al proyecto de Dios, de Dios Padre, al mandato de Jesús, pero también es una respuesta de Jesús, de la iglesia en nombre de Jesús, a la búsqueda más profunda del corazón humano, de su dignidad y de su búsqueda de comunión con las demás personas que encuentran en Cristo la clave para poder vivirla. Si nosotros, por lo que somos, eso ha sido un poco la experiencia de Aparecida, somos capaces de hacer ese salto, me parece que daríamos un paso importante en la historia de la iglesia en nuestro continente y de la evangelización en el mundo. Ojalá el simposio y sobre todo la celebración del Congreso en Santa Cruz de la Sierra nos ayude para que esto sea... demos el salto, va. El Evangelio, fuente de reconciliación y comunión Primer simposio internacional de misionología rumbo al V Congreso Americano Misionero Puerto Rico, del 28 de septiembre al 2 de octubre El Evangelio, fuente de reconciliación y comunión con las demás personas que encuentran en el mundo.